...periodista. Los riñatones que circulan por la avenida Roma piden a la policía y autoridades desalojar a estas personas en situación de calle. Y veamos más imágenes de que llegaron a su sector, yo periodista. En horas de la madrugada, personas en estado de ebriedad protagonizaron riñas y peleas en plena vía pública en puertas de un karaoke en la avenida Pablo Ceballos en Villa Pagador. Según los vecinos, este local no cumple con los horarios de atención, por lo que las personas en estado de ebriedad provocan este tipo de peleas causando peligro a la gente que pasa por esta avenida. Los vecinos están pidiendo mayor control a la Intendencia Municipal en Villa Pagador.